En San Evaricida, me trajo a María Tamanistas con una navada, una navada, una navada, me trajo a Apsibari, y me trajo a Apsibari, y me trajo a Apsibari. Las artesanías las aprendí porque a mí me gustaba mucho ver trabajar las señoras que ya fueron adultas, que trabajaban eso, y me sentaba al lado de ellas y fui aprendiendo, iba preguntando, iba creciendo. Lo más importante es la terminación, diseños. Con los tejidos siempre manejamos muchos diseños precolombinos y de las comunidades, porque en cada tejido se habla y se muestra de dónde venimos, de nuestros orígenes. En el Chocó hay muchos indígenas, donde no consiguen las chaquiras, han llegado acá a la ciudad, han llegado acá al Coabildo, entonces ellos le preguntan a uno, ¿me puede enseñar? Entonces uno está compartiendo como esos saberes con ellos, y aquí editamos talleres también con los mismos compañeros indígenas. Con artesanías de Colombia estoy desde el 2010. He recibido capacitaciones, muchas orientaciones, los profesores que llegan saben mucho, y le dan muchas ideas para uno cambiar como de diseños, terminado, sobre el costo. Todo eso le agradezco mucho a ellos, porque me han enseñado bastante. Chau! 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 Chau!